¡Hey! ¿Cómo son las tibas? Soy Luna, bienvenidos a un nuevo vídeo, volvemos con Pokémon GO Dos años después, dos años después, como no ha pasado nada, ¿sabes? O sea, hemos seguido a las... a la... No ha pasado, no ha pasado el tiempo Bueno, los que son nuevos en el canal diréis, ¿qué cojones vas a ir subiendo Pokémon GO? Lo subí hace años y me he vuelto a enganchar, que vaya, a ver, a ver si no puedo Hoy es un día especial, porque hoy es el Community Day, es decir, es un día especial en Pokémon GO Porque van a salir un montón de Ibis, como mi Pokémon favorito es Jolteon, que es una evolución de Ibis Hoy tengo que aprovechar al máximo y decido grabar, así que... ¡Vámonos a capturar Ibis! ¡Vámonos a capturar Ibis! ¡Me voy a capturar Ibis! ¡Me voy a capturar Pokébóon! ¡Ay, no te vuelvas! ¡No! ¡Que estamos en el 2 segundos de ira! ¡No! ¿Me quieres abrir? ¡Ajá, já, já, já! ¿Os ves? ¡Ya voy a llegar al parque de retiro! ¡Ajá, já, já, já! ¡Y está todo lleno! No sé si lo veis Vale, creo que aquí lo estáis viendo... O sea, aquí se me jodó ¡Hola! Que está todo lleno de Pokécegos ¡Qué pasada, tío! Eso sí, me voy a poner ahora mismo un incienso Aquí, voy a ponerme un incienso para que me venga más Pokémon todavía Ahí estamos, ¿vale? Pues todavía no encontré a mi primer Ibis, ¿eh? Esto no puede ser Vamos a buscar Está pitado, tío Hay muchísima gente Todo el mundo con el maldito móvil buscando los Ibis Y yo todavía no me ha salido ¡Ay! 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 Ah, ya sé por qué hay tanta gente ahí Si es que hay tres pocas paradas juntas Una mala puntería ¿Qué hace? Yo no sé cómo apoyar la cámara sin que se me raye Yo la he apoyado entre las piernas ¡Ay! Pero bueno ¿Qué te crees tú para escaparte? Toma, un pretenito, anda Y... ¡Bien! A este Ibis le gustaban los plátanos Captura tres Ibis, me sale Mira, tenemos otro Ibis aquí No salen tantos Ibis A mí no me salen tantos Joder, que se me ha ido la pelota a la mierdis Tengo mala puntería, lo siento chicos, ¿eh? Tengo de tenerlo entre las piernas de una mierda Mira, así lo veis perfectamente Y yo puedo jugar mejor Ahora De doscientos veinte Bueno Tiene ahí el ataque última baza Que es el ataque nuevo que le habían puesto al Ibis Así que chachi Mira, aquí hay otro más Madre mía Jojol Jojol, jojol Se está tranquilito aquí Sentaditos Vale, aquí hay otro más Venga, vamos Otro más Otro más Una Me ha salido un Ibis de 600 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 Tiene que ser mío Ven aquí Ultra Ball Me cago en Ah, lo he pillado, lo he pillado, lo he pillado Ven bonito, bonito, bonito Ven conmigo, conmigo Mira, me estáis viendo aquí en la pantalla Estoy aquí agachada Y la gente me está viendo en plan Que hace esto y que haga el Bien, mío, 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 mío Pues nada, toca seguir andando a buscar el Ibis perfecto No sé si lo vamos a encontrar, pero bueno Caca culo pedopis Es que, en serio, esto parece el día de los zombies La gente va así Todo el mundo va así mirando hacia abajo Todo el mundo, tío Aquí te puedes meter una hostia Aquí puedes encontrar el amor Te chocas con alguien que está jugando a Pokémon GO Y descubres que es de tu mismo equipo, ¿sabes? Es el día del amor de los zombies y de los Ibis Hay que ver por dónde hay que ir Para capturar un Ibis Medio de árboles De la jungla De... De hojas Ibis, perfecto ¿Dónde estás? Te voy a encontrar Uy, es que me choco contra ella Creo que no estoy enfocando bien Lo siento, la cámara se mueve Es que la tengo entre las piernesitas Mira aquí, agachete ¡Ay! Grabando lo grabado ¿Qué haces? ¿La ha pillado? ¿La ha pillado? No lo sé, estoy pegando ¡La ha pillado! ¡La ha pillado! ¡La ha pillado! Yo a este señor lo mato, ¿eh? ¡Míralo! ¡Me da un infarto para salir a un Shiny! ¡Me va a salir un Shiny! ¡Qué envidia! Quiero un Shiny, yo también ¡Caca! ¿Dónde lo has pillado? ¿Cuál de todos estos es? Ni idea de cuál es Me lo vas a pasar, ¿verdad? Sí, sí, las nadices ¡Joder! Me quedo aquí mientras de Jack ¡Vámonos! Captura su Shiny y música triste, por favor ¡Vámonos, tú! ¡Vamos, que se nos cierra el evento! ¡Te ha ponido música triste, déjame! ¡Ja, ja, ja! Que tú tienes un Shiny, yo no Tengo un Shiny, tú no! ¡Nanana, nana, nana! ¡Sí, sí! ¡Hola, pequeñita del mío! ¡Jajajaja! ¿Ultra ball? ¡Que no quiero que se me escape, déjame! ¡Ultra ball para un... Me sobra No, no me vas a salir Es imposible que me salga Uh, la ha pillado a primera Hombre, hombre Uy, mira, que bueno A ver cuál es más fuerte De Shiny, el tuyo o el mío Bueno, luego lo mido Ah, porque es el mío Quería grabar el ruido Había unos pasos que hacían Muaquip, 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 muaquip Parecía un Pokémon y todo Hola, hola Qué cabrones se callan Para que no los captures como Pokémon Vale, pues estamos intentando Irnos a la incursión Que está aquí al lado Que está fuera del Parque Retiro Así que nada, tenemos que salir Hay que aprovechar que hoy hay mucha gente Y seguro que nos ayudan a capturarlo Buenas chicos La incursión que hemos intentado hacer Caca, nos ha faltado tiempo La gente que se había unido se fue Y luego encima Cuando me mataron mi equipo Y los curé y los reivitos de eso Para volver a usarlos Me puso otro equipo de mierda Podríamos haberlo conseguido si la gente no se iba Porque yo tenía Pokémon Tenía Pokémon todavía Solo me había tumbado a dos Uy, un Eevee Seguimos con la búsqueda de los Eevees Pero mira, me ha salido otro Podría ser más fuerte Eevee, podría ser más fuerte Este tipo de vídeos son los que me mola hacer Porque nos obligan a salir de casa Y si no me obligo a salir de casa No salgo de casa ¿Sabes qué pasó? Hace dos años Que el Pokémon GO se hizo demasiado repetitivo Había casi siempre los mismos Pokémon Y había muy pocas cosas que hacer Y ahora sí que han metido un montón de cosas Han metido incursiones, regalos, etcétera, etcétera Intercambios Entonces, mola Ahora sí que es como Me has vuelto a enganchar Ay, es verdad que va a salir Pokémon el GO Y te puedes transferir los Pokémon que hayas capturado aquí Y es como, sí Bueno, hay que esperar hasta noviembre Pero valdrá mucho la pena Sí Pues nada, el evento finalizado Ha habido un momento al final ya Que todos hemos ido corriendo Hacia un sitio que había un Eevee 100% perfecto De 72 peces No lo he pillado Bueno, ni yo tampoco, ¿eh? Pero lo mejor ha sido la estampidad De gente corriendo ¡Correr! Sí, sí, todo el mundo ahí corriendo Y todos ahí corriendo Yo quería encender la cámara Pero era como la haciéndome caigo, ¿sabes? Porque todo el mundo ahí corriendo, empujando Yo con la cámara aquí en el sobaquete Y era como ¿Qué hago? ¿sabes? Me concentro en capturar el Eevee o me grabo Y al final ni me he grabado ni lo he capturado Toma ya Habrá que hacer recuento, ¿no? A ver quién ha pillado el Eevee más fuerte Sí, tendremos que mirar a ver quién ha pillado los mejores Eevee ¡Ja, ja! ¡Ay, puedo enciende el aire del coche! Sí ¡Ay, no puedo más! ¡Qué calor! Mientras vamos a buscar un sitio para comer Voy a mirar cuál de todos los Eevee que tengo Son más fuertes Y os los voy a enseñar Y luego los comparamos con Deya Mientras comemos tranquilamente en un sitio muy chachi Creo que yo tengo un Eevee más fuerte que él No lo sé Eh, nos sacamos aquí de pedir ya comida Esto es raíz flor de loto en chips Y con guacamole japonés o algo así La verdad que está muy rico y muy crujiente Voy a tener que comer mucho esto Para que se me quite la angustia Porque ya he mirado más o menos todos los Eevee que tengo Una mierda El más fuerte que tengo es de 82 de perfección Así que es una caca El más fuerte lo tiene él ¡Qué! He perdido Sí No os vais a ir sin nada Ya que tengo una cosa muy chachi Que os voy a enseñar A ver Un bulbis De estos Día Lola El más bonito de todos De 93 Que está bastante bien Así que como tengo aquí los caramelos Los voy a evolucionar Porque tengo muchas ganas A ver, a ver, a ver A ver A ver A ver A ver A ver Mira que bonito es No está mal Encima lo puedo potenciar Y good Good Vale Ahí estoy Estoy contenta Sí, estoy contenta Tengo un dineta Es chachi Toma Sushi con peritos Qué gorditos Pues ya hemos comido Estoy con el estómago lleno Y las pokeballs llenas también Bueno, espero que os haya gustado mucho el vídeo En resumen De ya que ha capturado el mejor Ibi Yeah Hemos capturado los dos, dos shinies Que son caca Y he evolucionado un bulbis a Lola Que ha quedado precioso, hermoso Y que te cagas Así que nada Aquí siento enorme Si queréis más vídeos así por la calle Cosa que me da bastante vergüenza Por eso no he grabado mucho En el parque de retiro Había muchísima gente Me daba mucha cosa Y no podía capturar bien los pokemon Y digo Verás que voy a grabar mucho Y capturar poco Y no Por eso Aquí si te lo veis Este vídeo Adiós Adiós